qué pasa gente yo soy kenen hoy estamos un nuevo vídeo para este canal de las y la osurviva chicos hoy lo voy a estar dando un poquito de información del evento lo que viene siendo las misiones del evento de 7 días chicos para conseguir esas cajas la skin de la caja esa que se ve preciosa y bueno creo que le tienen que prestarme un poquito de atención porque se lo voy a traducir también a español también estaré mostrándole la imagen en español para que se vayan guiando ahí por si no entienden mi hablar así que bueno aquí ando tocando vamos a ahora vamos a entrar al evento estaré marcándoselo vamos a entrar al evento aquí está eso son todas las misiones estaba tenía que esperar siete días yo para poder mandarle el vídeo para poder montar el vídeo pues porque si lo hago un día me inicia hoy las van a salir el primer día y van a salir la misión del primer día y no voy a poder mostrarle la demás así que voy a estar traduciéndoselo en español voy a también mostrarle unas imágenes ahí en español para que si ustedes lo quieren leer lo puedan leer también así que hay que comenzar del primer día hasta el séptimo día chicos espero que también apoyen al canal con su like para seguir trayéndole vídeo así de este tipo de evento pero más seguido y más puntuales chicos si es que quieren tienen que suscribirse también para ver si ya llegamos a los 500 suscriptores vamos no está contando pero ahí seguimos chicos y que espero su apoyo y yo de futuro le va a estar dando bueno no ahorita mismo la habitación con yo no voy a estar dando la información de las misiones del primer día hasta el séptimo día en español así que vamos allá no la primera misión del día tiene que abrir una puerta de radiación verde chicos solamente una sin mascarilla tiene que abrir la creo pero intenta la forma con mascarilla y sin mascarilla la segunda abajo viene siendo añade a tres amigos tiene que añadir a tres personas la otra abajo es derrotar a tres enemigos con bazooka chicos ok seguimos atrapado a canturus piroferus tiene que creo que es un zombie no se inicia sesión diario en battle of base ok alcanza 15 minutos de tiempo en línea en batalla en un servidor chicos seguimos con el segundo día ok la primera derrota a un cazador reúne completamente 10 piedras tiene que picar 10 miles de piedras encuentra un bidón de aceite azul chicos seguimos ahí mismo destruye un gabinete de otro enemigo inicia sesión diario en base de nuevo tiene que correr moverse mil mil metros tiene que correr mil metros ok seguimos con el tercer día chicos ok tercer día dice tengo que abrir una puerta azul de radiación pero ya no puedo porque ya se me acabó el límite ahí de ese evento ok la otra dice atrapa un pez a gata negra e inicia sesión sesión diario en battle of base la otra ahí mismo dice fabrica un artilugio de cualquier tipo mejora un edificio base tiene que morar tu base al menos a piedra mata un monstruo de cualquier tipo ok seguimos con el cuarto día chicos cuarto día derrota a un enemigo con un cuchillo de cocina esa no lo puedo hacer derrota a un jugador en 50 metros derrota a dos jugadores ahí mismo seguimos haz y más de de receta en un banco de trabajo no sé qué coño él inicia de excepción diario en battle of base encuentra un cofre de munición avanzado ok quinto día puerta de radiación púrpura ya esa de la y se mata un monstruo con un tipo de rifle m24 tiene que matarlo con el francotirador m24 en el juego o sea en el lobby tiene que gastar más de mil oro mata ahí mismo seguimos mata a un monstruo usando lanzar lanzagranadas chicos también está inicia excepción en battle encuentra cinco cofres de suministro seguimos que dice esto sexto día coño atrapa pez payaso esa misión la tengo que hacer inicia excepción diario en base ok mata monstruos de cualquier tipo dentro de los 50 metros ok seguimos ahí mismo eliminar dos jugadores encuentra dos bidones de aceite amarillo atrapa pez payaso tengo que atrapa un pez payaso también ok seguimos con el séptimo día ok último día chicos mata a un monstruo de cualquier tipo con AKM tengo que matar un monstruo inicia excepción ok colocar un vehículo ok la otra ahí se fabrica un artilugio de cualquier tipo tengo que fabricar un artilugio 20 veces o sea un bate y eso aquí derrota a hegemón mutante tengo que derrotar al mutante usando un arma cuerpo a cuerpo y la última misión viene siendo usar medicamentos dos veces ok esa es la misión chicos